Y este es el estilo y el sabor Sonido Miscotia Miguel Y mi grupo Lo tengo De lado a lado Adivinen quién ha llegado Ay si si, ay si si, ay si si Nuestra historia terminó Pues ya tienes alguien más Y ese alguien no soy yo Ay que dolor Siente hoy Mi corazón Sé que te voy a extrañar No sabes cuánto duele Que estés con alguien más Si no sea yo En vez de tus labios Oye nada más que cumplió Ay si si, ay si si, ay si si Para poder sobrevivir De este maldito amor Ay que dolor Siente hoy Mi corazón Como quisiera borrar Como quisiera borrar Tus labios de mi piel Pues si ya tienes alguien más En quien beses Y dejes Y dejes Tus huellas En su piel Música 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 Música